De aquí, me quedo así, hasta donde Dios diga, hasta donde la vida diga. No, no me quiero jubilar, por supuesto que no quiero hacer lo mismo que hacía antes. Olvía el espejo y yo estaba casi blanco en ese momento. Fui a presentar a la televisión, me costó muchísimo. Un año entero para que me dieran una oportunidad. Por décadas y décadas, Mario Kreuzberger fue una referencia en la televisión en Estados Unidos y Latinoamérica, ya que a él lo conocemos mucho mejor como Don Francisco. Sábado Gigante fue su gran éxito. Este programa llegó a tener más de 60 millones de telespectadores. Me gustaba eso, estar frente a la gente, más que el aplauso, estar en el escenario. Pero, ¿qué fue de Mario Kreuzberger? ¿Qué pasó con el gran Don Francisco? ¿Por qué después de estar en la cima del éxito, todas las televisoras le cerraron la puerta en la cara? Finalmente me dieron una oportunidad, después me tiraron a un día que no se transmitía. Sábado quedaba para limpiar los equipos. Cuando uno recuerda el programa Sábado Gigante, rápidamente se nos viene a la mente, a su conductor Don Francisco. Y es que durante décadas y décadas, conquistó millones y millones de hogares con su gran carisma, conduciendo el programa de variedades transmitido por la cadena Univisión. Venía haciendo ocho horas en vivo, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, los Sábados Gigante, durante 20 años. El 5 de septiembre del 2015, Don Francisco le dijo adiós para siempre al programa Sábado Gigante, el show que lo hizo mundialmente famoso. Este programa estuvo al aire por más de 53 años ininterrumpidos. A la octava semana me echaron. Dijeron, mire, no, usted no es profesional, aquí hay que poner un profesional. Al haber terminado Sábado Gigante, todo el mundo, incluyendo a Don Francisco, pensábamos que él seguiría cosechando éxito tras éxito tras éxito. Sin embargo, el fracaso y los contratiempos tocaron a su puerta. Y en la actualidad, Don Francisco está teniendo, a nivel profesional, momentos muy complicados. Después de haber salido de la cadena Univisión con el programa Sábado Gigante, Don Francisco se unió a las filas de Telemundo con el programa Don Francisco Presenta. Pero por alguna razón fue cancelado con tan solo 100 emisiones. La cadena Telemundo nunca mencionó cuál fue el verdadero motivo de la cancelación de este programa. Pero fuentes cercanas dicen que este show tenía muy bajo rating ya en sus últimas emisiones, por lo que no les quedaba de otra más que cancelarlo. Pero a ver, Don Francisco siempre se ha caracterizado por ser una persona sumamente inteligente. Él obviamente tenía un as bajo la manga. Tras su despido de la cadena Univisión y la cadena Telemundo, el presentador chileno tenía un contrato de exclusividad con Canal 13 desde hace más de 57 años. Lo malo para el conductor fue que este contrato terminó, tras décadas y décadas de permanecer en la nómina de Canal 13. Al hablar sobre el rumor de su despido de Canal 13, Kraussberg dijo en una entrevista lo siguiente. No es un retiro de la televisión, pero sí es bajar la intensidad de mi trabajo. Las circunstancias lo retiran a uno en algún momento, pero para mí la televisión es una adicción, así que no lo veo como un retiro. Mi relación con ese canal es de por vida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.